Bueno, creo que lo interesante de espacios como este, y agradezco al Senado de Colombia por habernos recibido de manera tan acogedora, la importancia de espacios como este es que permite compartir experiencias y no sólo ver, digamos, los estudios o los ámbitos conceptuales, sino aterrizarlo a las diferentes coyunturas que tenemos en América Latina, en Colombia, en Perú, en Chile, en otros países de la región. Y veo que los retos que enfrentamos son muy similares y esto permite hacer una serie de sinergias para que esos problemas comunes tengan soluciones comunes.